como estamos amigos de hierro aquí soy amigo marques con ustedes pues aquí era un poco de calor les refrescamos las jaulas a los animalitos les echamos poquito agua en las jaulas y pues agua limpia con electrolitos ahorita se requieren por el calor que está haciendo aquí ahorita amigos aquí tenemos uno de los claretes uno de los ghost con sus dos damas Aquí tenemos uno de los goles Con una lazy Aquí tenemos un par de goles Unos claretes Otro clareta ya Y pues como les digo Aquí les echamos agua En las aulas, en la arena En la tierra Este El lunes que no trabajamos Que es ya Semana larga Vamos a Agarrar la maquina y mixtear la tierra Porque a veces se nos pone dura Y pues esa ocasiona mucho callo So ahí si No se nos olvide darle un like Suscribir al canal amigos Si son nuevos a nuestro canal Bienvenidos Y aquí tienen su canal de Marques Game Farm Y como les digo aquí Para el lunes esperen un video Como vamos a mixtear la tierra Si ven que esta poquita A ver si se acasa a ver Esta poquita Dura Se mira ahí Poquita dura la tierra Y pues Para el lunes La vamos a mixtear Y ya aquí ya va Ya van tirando la pluma Unos eh Unos ya van tirando la pluma Y como les digo amigos Es muy importante que les mojen las aulas La tierra porque El calor El calor Está pesado ¿Verdad? Aquí como ven aquí El cuadrecito Y pues aquí vamos a dar una limpiadita Saludos amigo Marques Aquí estamos Aquí en la gallera amigos Como les digo Saludos amigo Marques Y muchas gracias por seguir nuestro canal Como les digo Aquí estamos con ustedes Para lo que Se les ofrezca amigos Aquí tenemos otra línea Línea de pollos Aquí ya también Hasta lo que vamos a revolver la arena Y pues ya como les digo Tienen calor los animalitos Estos son los nuevos Ya estamos Aquí van los Caguans El que lo quiera Disponible aquí Este Caguán También le acabamos De menear la tierra Mixtiala Para que no salgan caguitos Mira es muy fino el animal Chulo el animal el Caguán Buena estampa Buena estatura Mira eh Buenos lomos Ya esperemos que les salga la pluma Aquí tenemos un Hatch Este fue un regalo de un amigo El de El amigo Daniel Tejeda De Mr. Tejeda Ya está tirando la pluma también Pero Fue un regalo del amigo Gracias amigo Daniel Aquí tenemos uno de los Caguans Ya va para Para los dos años También ya está tirando la pluma Muy activo eh Muy atento al teléfono Mira También ya está tirando la pluma El animalito Dale poquita comidita Muy fino Mira esos lomosos que se descargan Y aquí tenemos Una Un Albany Como ven este Albany A ver amigos Les gusta O no les gusta Este Albany La hicieron De De la línea de De Glen Justice Con la línea de Larry Romero Dos Dos tipos de Albany Especialmente para Cesar Los animalitos Y pues yo tengo Yo tengo la La línea del De estos Albany Y pues Muy 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 buenos los animalitos Y pues aquí estamos Mira En el calorón amigos También tenemos que cortar Un poquito la hierba Aquí en la gallera Pero aquí estamos Mira Albany Con Lazy Aquí tenemos Un Un redonda Con claretes Mira Están tirando la pluma Amigos Pero ok amigos Ahí espero Que se la pasen bien De parte de su amigo Martes En el 4 de Julio Aquí tenemos Otro Caguan Hermanito Del que les estábamos De mostrar Este va a salir Pinto También está disponible Mira Aquí tenemos Un Caguan Cruzado Con gallo blanco Lo más que nos salió Color Caguan Ahí tenemos Uno de los giros Aquí tenemos Otro Caguan Otro Pollo Y para la gente Que me preguntaron En los comentarios Que a nosotros No nos gustaban Los sweaters Si pues no nos gustan Los sweaters Amigo Pero es el suero Que mostramos El otro día Fue un regalo De Mr. Smith Y pues como Se lo podemos Depreciar Verdad Despreciar Y pues como les dije Este fue un regalo Aquí se lo vamos A mostrar No hombre amigos Mira Es un gallón Miren la pluma Es un gallón Este animalón Esos son los sweaters Del Dink Fair Los Dink Fair Y esa cola tremenda Que se carga Este animal Mira Como le íbamos a decir Que no Verdad Pues a ver Hay que calarlo Como les digo Yo soy una persona Que no me gustan los sweaters Y pues hay que calarlos A ver A ver Que nos da Verdad Este fue su semental Este Me lo paso Por buena amistad Verdad Le dije que Que se parecía Este mucho A mis caguans Y pues me dijo Sabes que Llévatelo Y ya luego Que le dije Que me dijo Que eso era Pues ya Ya ni modo Verdad Pero vamos a cruzarlo Con los caguas A ver que tal nos dan Y con los Con los ghost También vamos a cruzarlo Mira Muy fino el animal Ahí lo ven ustedes Mira Ahorita les dimos Una regadita Para que se refresquen Como les digo Y pues aquí Estamos en la gallera Con su amigo Marcos Y pues se requiere Darles una regadita Como les digo Está haciendo mucho calor Aquí está De 90 Ahorita Se les requiere Aquí están los blancos Los Pure White Kelsos Son dos hermanitos Esos dos Ya 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 era muy finito El animal Está mediano No están tan grandes Ni tan chicos Está muy fino Este animal Me gusta mucho No Estos en las filipinas Son muy populares Estos animales Son muy populares Y como les digo Amigos No se los olvide También seguirme Este El Marques Gameform En el Instagram Porque tengo un juego De un app De los filipinos Allá Si están interesados Amigos Ahí Agreguenme En el Marques Gameform Y les mando La clave Para que Miren ahí Shows en vivo Y pueden apostar Ahí amigos Muy finos Estos animalitos Vamos con el Go Con uno de los sementales El Go Ya descansando Se está refrescando Le tenemos La tierra Bien húmeda Ya van tirando La pluma También Muy húmeda Para que Pues no tengan Calor los animalitos Ahí andan Los canijos Quiere salir De la cámara Mi gallinita Go Y pues Hay que darle duro Amigos Aquí es puro Trabajar Con los animalitos Para Como les digo Aquí estamos Con los animalitos Es puro Trabajo duro Aquí No se los olvide A seguir A mi hermano A Guanajuato Y a Gallos de California Son los que Me ayudan Aquí en la gallera Y pues Hay que darles También Crédito ¿Verdad? Y también No se los olvide Suscribir A la otra página Que también tenemos De Galleros TV No se los olviden De esa Esa es la segunda página De Galleros TV Aquí tenemos Al Alvanira De los del Glenjustics Mis teados Pues ya este Mi amigo Trabajó la línea Ya por muchos años Tiene 10 años Trabajando esta línea Que viene siendo Mi tag Glenjustics Y Este Del Larry Romero So te puede salir Un cresta derecha Aquí de estos Pues ahí estamos Amigos Saludos Amigos Márquez Y bienvenidos A nuestro canal No se los olvide Suscribir Y ahí estamos Para el próximo Y feliz 4 de julio A todos mis amigos Que nos ven aquí En Márquez Game Farm Saludos